y qué pasa gente bienvenidos una vez más a nuestro canal de los juegos del tito morio se molestamos aquí con death stranding hemos construido esta maravillosa carretera que vamos a utilizar porque tenemos que ir a ver a la cosplayer que está ahí me parece que es una mujer me parece que la misión dice me haga a casa de la cosplayer y se acaba la carretera está no 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 si hasta ahí está muy bien tenemos otra impresora de carreteras pero como decía a donde vamos a las estamos carreteras en pp es por curiosidad solo 0 de eso que venga otro en la quita construya que yo ya he construido un trámito un trámito bueno 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 qué tal es espero que estéis bien en todos los sentidos ya sabes como digo siempre les está gustando por un instante para dejarme likes comentarios suscribiros al canal darle a la campanita a compartir el vídeo de cimero guapo que soy de 100 euros lo que queráis vamos a tener que culebrear por aquí por las piedras a lo trial además se ha puesto a llover va a variar y luego había otra que me dijo la chica esta de las gafas me dijo que había una tormenta que se la podía investigar es algo que no me apetece mucho como podéis ver cuanto más llueve más posibilidades hay de que empezar a aparecer todos no se ve entonces al principio no sabía nada del juego poco a poco al principio es complejo bueno a ver si no nos salen los EVs no tenemos que abandonar la Harley porque ya sabéis que si sale hay que dejarla en la moto y ir muy despacito estamos joyos joyos pero contentos estos son los campeones de trial somos unas máquinas Pero parece que no salen EVs, con suerte Hija, anda que te has metido en un sitio Bueno, aquí ya sí Si no ¿Dónde está esto, macho? Pero, ¿cómo te has metido ahí, hija? Lo más recóndito del valle ¿Cómo te has venido a vivir aquí? ¿Dónde estamos? ¿Qué te parece? Me parece a mí que la moto está ya Vamos a tener que dejarla aquí Porque a ver ahora cómo subimos, ¿sabes? Porque a ver ahora cómo subimos aquí con la moto Se podría intentar, pero me va a tocar hacer más cabriolas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Corre! ¡Genial! de que llegaría con algunos arañazos, pero me equivocaba. Pues eso que le hemos dado unos cuantos viajes a la moto, pero bueno. ¿Puedes hacer la oficial? Siempre que le hablo de ti a mi chico, se emociona y empieza a hablar de las ganas que tiene de conocerte. A él le interesa bastante la red Kiran, está totalmente de acuerdo con el tema. Pero aún me cuesta bastante hacerme a la idea. A lo que me refiero es que me parece estupendo probar, pero sin comprometerme a nada más, si es posible. Y si lo es, ¿te importa hacer los honores? Bueno, pues otro puesto más que conectamos en la red Kiran, construyendo una nueva América. Mira el otro. ¡Sanfiches! ¡Bienvenido a la casa veraniega de la cascada! Gracias por venir hasta aquí. Tenía muchas ganas de conocerte. Sé lo que estás pensando. ¿Llevo una nutria en la cabeza o es que me alegro de verte? Las dos cosas. Como ya sabrás, la nutria es un mamífero. En mi familia hay mamones. Pero no hablemos más de mi hermano. Tío, sí que eres duro. Oye, ¿sabías que las nutrias pueden sobrevivir sin tierra? Pues sí, comen, duermen e incluso dan a luz en el agua. Lo único que no saben hacer en el agua es ahogarse. Porque se les da fenomenal nación. ¡Nador! Ellas... Vale. Oye, te ríes tanto como este pobre. Oye, por cierto, deberías quedártela. Te ayudará en tus viajes. Sí, no te preocupes por mí. Es un poco de nutria. ¡Venga ya! Y ya es lo de... Nutria es muy bueno. Vamos. No es que no me ríe. Es que tus chistes son malísimos, tío. O sea, son peores que los míos. Y ya es decir. Y ya es decir. No jodas que me ha dejado la gorra de nutria. No jodas. No jodas rodas. La pucha de nutria. Por cierto, esa capucha la tejió a mano nada más y nada menos que mi compañera de cosplay. Es impresionante. Tiene triple costura y también seda. Es increíble. Póntela y podrás recorrer los rápidos del río sin miedo. A menos que tengas miedo a estar muy sexy. ¿Eh? Venga ya. ¿No te hace gracia? Pues muy bien. Vete de una vez. Sí. Y hazte amigo del río. Eso sí tendrá gracia. ¿Qué le pasa al pobre? Está un poco tonto, ¿eh? Ah, que es la capucha. Hasta que nos lleva no la va a activar, ¿no? Bueno, pues ya que estamos aquí, espérate. Vamos a ver. A ver, 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 a ver. A la carga, 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 a la espalda. Toma, 140 Trasladador magnífico Intenta superar este hito Y esfuérzate para convertirte en un Transportador famoso Has alcanzado el nivel 60 de enlaces Puente 142, toma ya Bueno pues como no me da misiones para mi Ya nos podemos ir de aquí No dejes de luchar No dejes de luchar Toma, hemos salido Hemos salido A ver, donde tenemos que ir Que teníamos el otro encargo Está en Lake City O sea, allí A tomar Donde Cristo perdió el gorro Vale, entonces Tenemos que ir Anda mira Si tenemos aquí La estación meteorológica Pero aquí hemos llegado ya Sí, 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 sí Granja De declive ¿Y dónde me dijo esta Que estaba la tormenta? Acepto un nuevo encargo Recuperación Armas adherentes Recuperar menos Un contenedor De armas Adherentes Ah, vale Sí, que esta Dijimos que tenemos Que recuperar aquí Un contenedor De armas Adherentes Y luego entregarlo En Salt Lake City ¿Vale? Entonces hay que ir justo Hacia el otro lado Vamos a poner aquí Un marcador Cito Marcadora Que está por allá Para lo cual Deberíamos subir Es que esto es complicado Aquí No vamos a poder Subitar más de 20 Vale, vale, vale No dejes para mañana Lo que puedas A ver cómo nos queda La capucha de lucha Estamos monísimos Monísimos de la muerte ¿Esto qué es? Ah, un refugio Qué bien Pues Nosotros sí que Sí que paremos a descansar Ah, no Estamos al máximo De todo A ver Tenemos un Un corrain Un corrain, digo Madre mía Entrega para los Preparacionistas La mejor cerveza Que habrás probado En la vida Time for al porter Bueno Pues ya la probaremos Supongo Venga, qué bonito Venga, qué bonito Deberíamos ¿Por otra vez, la mejor No, no lo que nos queda Comigo Venga, qué bonito No lo que se queda Bajo No lo que nos queda 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 Bajo Venga, qué bonito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí va! Joder, es que no me da cuenta de... No me da cuenta, macho, de que había un precipicio aquí Eso, eso, todo, todo Es que pensaba que era un río Y digo, por lo que lo saltamos así un poco, aunque lo toquemos un poco, pero no pasa nada, pero no, era un río, era un precipicio, vamos, como, pero bastante alto, además, y además no se ha explotado la moto en toda la cara. Anda, no me digas que no tengo para bajar ahora, hostia, que putadón, ¿no? Ya, lo siento, bebé, hijo, pero es que, ¿yo qué culpa tengo de caer aquí, de que hayamos caído en el precipicio este, en la boca del lobo? Ni escaleras tampoco tenemos, tío, lo hemos perdido todo en la caída, yo creo. Pues no sé cómo vamos a llegar, eh, como estén todo lo alto... Hostia, si hay una cueva ahí, ¿eso es una cueva? Aproximándome al destino... Hostia, si hay una cueva... Hostia, si hay una cueva, ¿no? Hostia, si hay una cueva, ¿no? Hostia, si hay una cueva. Esto es tío, está lleno de mulas esto, macho. No me digas que no tengo armas tampoco de pistola de bolas, es que lo debo haber perdido todo en la caída, es que no me he fijado, es que el problema es que no me he fijado. Espera, a ver si tenemos el hilo, eso sí, ¿no? No, 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 no. Es un camión, ¿no? Pero es justo ahí. Es justo ahí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero? ¿Noqueado? ¿He muerto en mi propia granada aturdidora o qué? Vaya entera. Vaya fracaso. Tenía que haber usado la de humo. Bueno, si es que no tenía nada, si es que no tenía nada. No tenía nada. No sé de dónde saldré ahora, desde dónde... ¿Dónde estoy? A ver, un segundo. Estoy aquí, otra vez. ¿Y qué tengo? ¿Tengo algo? No tengo nada. Tengo las bombas aturdidoras estas. Y para de contar. ¿Para? ¿Para? ¡No! ¡Suscríbete! Pues no sé cómo lo vamos a hacer, eh, sin equipo. Es que pegarme con todas las mulas me parece un poco heavy. ¡Suscríbete! 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 tú hostia que pedazo de salto he pegado ahí ¿no? salto de longitud bueno, nos han quitado toda la carga pero toda es que esta misión mientras estén del camión ahí, chungo, tío un poco un poco un poco un poco ¡Connid! Adiós ¡Gracias! 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 A ver, si conseguiramos, por ejemplo, esto ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Vámonos que ya tenemos uno! ¡A donde sea! ¡Corre Sam! ¡Corre Sam! ¡Corre Sam! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hostia! ¡Es que se nos ha... se ha parado el exoesqueleto macho! ¡Más extraña! ¡Más extraña! ¡Hom! ¡Ajá! ¡Para ver! ¡Más extraña! Como mínimo hay que llevar una, como mínimo. Dejadme un poquito en paz que no vaya en vuestro territorio, por favor. Dejadme un poquito en paz que no vaya en vuestro territorio. Y así que dice que son seis, seis piezas, pero que como mínimo entregas una. Entonces, espera, déjame un segundo, por favor, macho. Tendría yo que ir hacia la derecha, pero es que está el precipicio ese. Tendría yo que ir hacia la derecha. Tendría yo que ir hacia la derecha. Vaya peleita contra las mulitas, macho, madre mía. Mira, ahí tenemos otra carga que podríamos llevar. Y aquí tendríamos la cinco de seis. 75 kilos, ostias. Y la seis de seis. No, espérate, espérate a ver, que tengo yo un follón ahora mismo. Bueno, disfruta mientras dure. Vamos a beber de la cantimplora. Lévskía. La otra se. Buenas tardes. Y effectsa. V electrónica. camarónica está suaves de seguridad. Excelente muy bien entre la derecha. Bueno, asegúrenle de eso. Vamos a hacer un montón de unstoppable. V circulones este en este momento. No le nos agu defensea. Nos helen, pas mal en este sentido. Bueno. Vamos a hacer eso otra vez que Bueno, no estamos tan mal. 3 de 6, 6 de 6, 4 de 6, 5 de 6. Pero bueno, como dice que entreguemos uno, como mínimo, vamos a soltar este. Incluso este. Bueno, vaya episodio. Y todavía estamos en la zona, ¿eh? No te creas tú que hemos salido ni nada de eso. No te creas tú que hemos salido ni nada de eso. Tendría que salir por mis espaldas, justamente. O sea, por allá, que es donde está el precipicio, ¿no? Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os esté gustando, que os haya gustado. Tienes que ahora como me vendría a mí una moto, ¿sabes? Me vendría de pelas. Aquí nos caemos, o sea... Si es que nos va a volver a obligar a ir allí, tío, porque no tenemos... No tenemos nada para bajar aquí. Y al final acabaremos lleno otra vez al campamento de las mierdas estas, de las mulas. No, 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 no te caigas, no te caigas, no te caigas. Y yo no tengo intención de volver al campamento de las mulas, pero es que no nos va a quedar otra. En nuestro afán de salir de su territorio. A ver, creo que sí exactamente dónde estamos. Saliendo casi. Mira, un paso. Hombre, ahí creo que llego, si corro. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Me gusta el silencio. Qué terreno más malo, ¿eh? Mira, mira, una cuerda de bajar. Gracias, gracias. ¿De quién? Elf Monster 10. Pues mira qué pedazo de like que te voy a dejar porque es que esto es lo que estaba esperando, macho. Por fin poder salir del acantilado este. Qué bueno. Qué buenísimo. Y no te beso el trasero porque no sé dónde estás. Bueno, entonces, ahora sí, supongo que si seguimos por ahí recto, las mulas no nos van a bajar aquí al descampado. Y iríamos en dirección hacia aquí. Pero nada, gente, como os he dicho, eso va a ser en el próximo. Sed buenas, sed buenos, sed felices. Qué tensión de juego. Dios mío, qué tensión. Un saludín. Chao, chao. Gracias por ver el video.